Pero por favor, cuéntanos de... De Cebedeo. Cebedeo García Cárdenas. Cebedeo García Cárdenas. Yo le digo, Missy, porque fíjense que, bueno, sabemos que él ha trabajado con reconocidas figuras como María Félix, Verónica Castro, Juan Gabriel, Talía. Pues él nos platica de un libro que quiere realizar, contar varios secretos. Y sabemos que él tuvo una infancia y adolescencia complicada. Así que, ¿qué opina sobre el tema de Frida Sofía y Enrique Guzmán? Lo vive, hay muchas secuelas, muchas cosas que no quedan como que sanas, que duelen, que lastiman. Y es delicado el tema, muy delicado. Yo nada más de verlo... Yo, de todo eso, yo espero que no suceda nada de eso, que no, ni mencionarlo, pero eso te lleva a pensar en un fisidio. De veras, porque yo llego al momento, llegó al momento que dije, ya no puedo más, o sea, yo dije, ya no puedo más. Y pensé en el suicidio. O sea, yo intenté suicidarlo. O sea, lo intenté. Missy se encuentra a marchas forzadas para lanzar su libro biográfico y una serie de televisión en la que hablará de los secretos que esconde su trayectoria al lado de grandes personalidades del espectáculo en México. En mi caso, yo voy a contar mi vida, lo que yo viví, lo que yo tuve, lo que yo viví con cada uno de ellos, que son muchísimos, ¿no? Sería para cuántas bioseres, porque sí, sí son muchísimos personajes. Son 50 años de todas las estrellas. Verónica Castro, Juan Gabriel, José Udurcal, Isabel Pantoja, María Félix, Thalía. Híjole, ¿cuántas? Maribel Guardia, pues ya le digo por qué, son todas. Yo voy a contar mi vida y él va a decidir qué escribe y qué no escribe, qué es decisión de ellos. Pero yo, esto es mi vida, esto es lo que yo viví, mi vida. Gracias a nuestro compañero Ramón Avilés justamente por esta exclusiva para San Luis Sol desde Los Ángeles. Oye, la tienda de Mitch está en Downtown de Los Ángeles, ¿eh? ¿A poco? Sí, y allá en Estados Unidos no hay quinceañeras, pero toda la comunidad mexicana, porque allá están los dulces 16. Sí, cómo no. Los dulces 16, pero todas las mexicanas hacen sus fiestas de 15 años y Mitch, mira, hinchándose en lana ya. ¡Ándale! Muy bien, escenario. Pero ya no tiene la tienda aquí en México, ¿ya no? No lo sé, creo que sí, pero ahí en la calle de Londres se redujo la tienda. Sí, porque yo donde estaba su boutique, ahora sí que donde tuvo muchos años su atelier, ahora venden plátanos fritos. En la Plaza del Ángeles, ¿no? Pues en zona rosa, en zona rosa, sí, así es. Oye, pero fíjate cómo él tuvo un milagro. ¿Cuál? Porque él era gay, era pasado. Entonces cambió de religión y se le quitó lo gay. No seas así, Gustavo. ¡Él me lo dijo él! Eso no es posible. Eso no es posible. El que prueba gallo ya no vuelve a probar gallina. Él me lo dijo. No, no, el que prueba gallo ya no vuelve a probar. Puedo creerte que ahora sí que esté en abstención, puedo creértelo, pero que haya dejado de gustarle este... no. No, no, no. Te voy a contar, un día voló, no me acuerdo si a Miami, a Los Ángeles, iba Verónica, mi esposa ahí, entonces se vino platicándole todo el tiempo que él ya se había convertido al cristianismo, entonces ya se le había quitado lo gay. Entonces que se ponía a las órdenes de Verónica, por si yo le fallaba, como hombre, él estaba ahí porque sobraba hombre. Por si tu religión te cambiaba. Por si tu religión te cambiaba. No, no, no. Se bajó del avión Verónica y me dice, vine con Mitch y no sabes lo que me dijo, tal cosa. ¡Qué atrevida, qué atrevida! ¡Ah, pero no! ¡Qué atrevida, eh! ¡No! ¡Danos a Mitch, hasta los ángeles!